Y a menos, los regalos y fiestas en época de campaña pasan, pero la amistad y las obras quedarán contigo y con tus hijos. Ese es el compromiso de Lucho Orna, un maestro con vocación de servicio que es del pueblo y no abandonará jamás a su gente. Por todos estos conceptos, este cinco de octubre, marca, marca los cuatro sombreros de honestidad, obras, trabajo y esperanza. ¡Suscríbete al canal!